Con el profesor Ituiturriaga y con su hijo Wally hablamos de CrossFit, pero antes de ver este material, saluditos especiales para Milagros Mosna, que el día 14 cumpleaños también hará lo propio, un niño que se llama Santiago Luis Rey y otro cariño para Horacio Leconte. Bienvenido a Chibata. Desde Estados Unidos para trabajar como franquicia en este nuevo estilo mundialmente conocido que es el CrossFit. Cuando viajaron hace un tiempo atrás con Wally a Río de Janeiro, ya habían pensado en esto seguramente. Sí, la verdad que con Wally venimos madurando hace mucho, como todas las cosas, lo hablamos mucho. Yo creo que hablamos tanto que de tanto visualizar lo concretamos. Yo siempre le digo a él y a mis alumnos, cuando vos querés algo lo visualizás en la mente, lo cristalizás acá. Ya está ejecutado, ya está a disposición de todos los correntinos, los pueden venir a probar para que vean la seriedad de la prescripción de un programa tan serio como es CrossFit. ¿Cómo es esto de reinventarte? ¿Entrena de verdad? Y bueno, es como yo digo siempre, es volver a las bases. Justamente CrossFit habla de reinventarse, porque son movimientos naturales que por ahí con la vida común, normal, lo vamos perdiendo. Y lo que hacemos acá justamente es volver a esas bases de movimiento. Así que básicamente por eso pusimos ese eslogan de reinventarte, entrenar de verdad, porque es una manera buena de entrenar. ¿Qué le decís a la gente que está mirando el programa? Bueno, le digo a la gente que está mirando el programa, en primer lugar, que CrossFit es una actividad muy segura, que nosotros vinimos para hacerlo bien. Que había mucha gente que lo estaba haciendo mal, lamentablemente, y eso se hizo degenerar este deporte muy sano. Así que que se animen, que van a estar muy cuidados, que hay profesores muy capacitados, profesores muy capacitados a nivel de Latinoamérica, uno de los mejores tenemos acá. Así que que se animen, que vengan, que prueben un programa muy serio y que la verdad van a notar un cambio primero por dentro, porque van a aprender a moverse, van a sentirse bien. Y después, obviamente, si todo eso va bien, van a tener un buen cambio por fuera. ¿Qué le decís a tus alumnos de CrossFit? Y a mis alumnos, en primer lugar, que estoy muy contento porque confiaron en nosotros. Llevan dos meses de puro entrenamiento, de cosas lindas, nos vienen pasando cosas lindas todos los días. Es un desafío venir acá, porque para ellos, nosotros trabajamos un sistema de entrenamiento que no se dice que todos los días va cambiando, no es rutinario. Y van teniendo buenos cambios, lo veo contento, así que la verdad que estoy súper agradecido y feliz de que sigan confiando en nosotros.